En el corazón de Colombia, hay un lugar donde hasta el más foráneo es vecino. Hasta el más diferente es hermano. Y cuando sirven un bocachico frito sudado, se borran las diferencias de raza, dialecto o ideología. Allí, el mundo es un pañuelo, porque ya todos son amigos, pero cada esquina es un universo de historias. Aquí no necesitas mirar hacia el cielo para verlo, ni estar en casa para sentirte como en ella. Es una fiesta de sabores y de sabor, donde solo una tambora y un acordeón son motivos suficientes para celebrar. Y un sol de oro te saluda radiante siempre en la mañana. Ven y conoce un lugar en el corazón de Colombia que se te queda en el corazón. Barranca Bermija, en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!